De alguna forma, Zara desde hace muchos años trabaja muchos temas que tienen mucho que ver con la alimentación, desde los diferentes ecosistemas, y de los ecosistemas es donde surge la comida claramente, pero nunca se había abocado al tema alimentación o comida en particular. Sin embargo, muchas de las personas involucradas al instituto, investigadores, artistas y demás, vienen trabajando en sus investigaciones por otros lados y también en algunas discusiones acá, temas que sí están tocando este gran tema de la alimentación. Es por eso que surgió la necesidad de finalmente abordarlo, pero también, si lo pensamos en un sentido un poco más global, se viene dando una discusión de un interés por empezar a revisar este tema, porque era algo que siempre se venía dejando un poco de lado en muchas discusiones, y hoy en día se entiende que tiene que ver con cuestiones ambientales, con cuestiones de salud, humana, ambiental, con un montón de conflictos políticos, crisis económicas y demás. Por donde sea que lo mires, la comida está pasando. También, obviamente, a nivel personal. Entonces, era hora de que por fin el tema del año, que en este caso es dos años, sea finalmente atravesado por esta gran idea de alimentación. Tenemos una organización donde estábamos divididos en tres grupos temáticos, que aborda los aspectos de pesca, en un sentido muy amplio lo estoy describiendo, cuestiones de sistemas locales chicos en relación a la agroecología, por ejemplo, y otro más hacia lo agroexportador, a través de las cuestiones vinculadas a la carne, los granos y demás. A través de esas tres áreas se conformaron grupos de trabajo que incluyeron actores diversos, y entonces, lo que estuvimos haciendo fue, en la primera parte, dividirnos en esos grupos para poder empezar a comprender cuáles son las barreras, las dificultades, y un montón de discusiones teóricas y tensiones, e incluso propuestas hacia dónde ir dentro de esas temáticas. Nos ha resultado muy interesante porque realmente, bueno, la alimentación es un tema absolutamente transversal y que nos permite conectar con casi todo. Y la otra particularidad de que en este año hemos decidido hacer un proceso de codiseño, es decir, bueno, nosotros tenemos ciertas ideas desde el instituto y sobre todo desde lo que es el ámbito más académico, pero decidimos abrir totalmente el punto de partida, es decir, bueno, ¿qué piensan los, como se dice en inglés, los stakeholders, los que están involucrados en diseño de política pública, gestores, y hacer una construcción a partir de una multiplicidad de perspectivas? Hoy trabajamos con un grupo interesante, diverso, la cuestión del alimento, la tierra, con foco particularmente en los sistemas agroexportadores del Uruguay. Y fueron entonces apareciendo desacuerdos y acuartos. Diría que la primer parte fue el trabajo de mapear los acuerdos y los desacuerdos. Cuando uno discute temas y entra a intervenir la opinión, hasta la ideología, diría, está bueno bajar a tierra de nuevo y tratamos de materializar lo discutido en acciones concretas que queremos que tengan las actividades de SARAS que planeamos para el año 2020. Estuvimos trabajando en el grupo de agroecología o producción local. Fuimos un grupo bien diverso de personas, desde ciencias naturales, ciencias sociales, artistas, psicólogos sociales, literatos, poetas. Como dinámica, primero conversamos sobre qué entendemos por agroecología y qué es lo que nos motiva a participar de este grupo, pensando en alimentos sostenibles, pero por qué hicimos ese foco. Ahí rescatamos los distintos aspectos de nuestro interés en saber de dónde provienen los alimentos, dónde se generan, quién los genera, qué contienen. Tuvimos que hacer un folleto como bueno, para explicar a ver qué era la agroecología. La agroecología es ciencia, práctica y movimiento social y también una forma de vida que privilegia la cooperación entre las personas integradas a la ambiente. Soco de 16 ingredientes. Y mientras fuimos conversando estos temas, se planteó cocinar juntos, hacer una comida en común. Esto fue una propuesta de Michael Peterson y Lori Best Clark, que son profesores de arte de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. y nos trajeron esta propuesta que nos encantó como colectivo y cada uno eligió un ingrediente y lo preparó a su gusto y cada uno de esos ingredientes formó parte de esta sopa que metafóricamente representa el hacer juntos, cada uno con su individualidad, su experiencia, sus colores, sus sabores y generar algo colectivo. Bueno, además de compartir esa instancia divertida en sí misma, tiene todo un valor simbólico. Esto de acercar o vincular el consumidor con los productores, pero también con el ecosistema de donde sale ese alimento, es algo que creo que atraviesa los diferentes grupos y esa necesidad de que a la hora de consumir un alimento sepamos de dónde viene y qué fue todo lo que sucedió en ese sistema que podemos llamarle sistema alimentario. Está muy alineado con lo que es Zaras y lo que es la visión de Zaras, pero este año en particular tiene algo único este taller, porque por primera vez se está planificando con el involucramiento activo de diferentes actores, como decíamos, productores, actores del Estado, actores o personas de la academia o de la sociedad civil que no son parte de Zaras y esto ha reunido a una diversidad de gente que tiene mucho para aportar y es entre todos nosotros que va a surgir lo que va a ser ese evento. Entonces ese enfoque transdisciplinario de traer diferentes disciplinas, diferentes miradas y diferentes conocimientos es bastante singular. Por ahora lo que podemos decir es que parece que va a ser un año muy interesante donde de alguna forma vamos a estar masticando todo esto que pasó y generando probablemente muchas intervenciones a lo largo del año que nos puedan vincular entre muchas personas y donde justamente se genera una especie de plataforma de discusión, de generación de conocimiento, de encuentro, de saboreo y que dice la idea. ¡Viva! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!